La serpiente de siete cabezas y el zorro de nueve colas son dos figuras prominentes en la mitología china, cada una con su propia historia y simbolismo. La serpiente de siete cabezas es una criatura poderosa y mítica que a menudo es asociada con la destrucción y el caos. Se dice que tiene siete cabezas y un cuerpo serpentino y es capaz de controlar fenómenos naturales como las inundaciones y los terremotos. Esta criatura a menudo aparece como una antagonista en las leyendas y cuentos chinos, representando fuerzas destructivas que deben ser enfrentadas y superadas. En algunas historias se dice que la serpiente de siete cabezas es derrotada por héroes valientes que utilizan su ingenio y habilidades para superar sus poderes. Esta criatura mítica puede tener diferentes interpretaciones y significados simbólicos en la mitología china, pero en general representa la lucha entre el orden y el caos, así como la importancia de la valentía y la determinación para superar los desafíos y adversidades. Su representación y significado pueden variar dependiendo del contexto cultural y religioso de cada periodo. Por ejemplo, durante la dinastía Zhou, la serpiente de siete cabezas era vista como una criatura poderosa asociada con la naturaleza y los fenómenos naturales. Se creía que podía controlar el clima y causar desastres como inundaciones y terremotos. En la mitología de esta época, a menudo era considerada una fuerza destructiva que debía ser enfrentada y vencida por héroes valientes. Durante la dinastía Han, continuó siendo vista como una criatura terrible asociada con el caos y la destrucción. En la literatura y el arte de esta época, era a menudo retratada como un ser monstruoso que representaba las fuerzas malignas y los peligros del mundo natural. Durante la dinastía Han, la serpiente de siete cabezas, era una figura prominente en la mitología china. En esta época, era a menudo representada en historias populares y obras de teatro como un antagonista que desafiaba a héroes valientes y deidades poderosas. Su derrota simbolizaba la victoria del orden sobre el caos y la restauración del equilibrio en el mundo. En la serie Loss You Forever, Xian Liu es una serpiente de siete cabezas. Él es uno de los mejores maestros espirituales en el gran desierto. Es conocido como el Xian Liu de las nueve vidas y el rey demonio submarino. Con el fin de retribuir la amabilidad, fue aceptado como un hijo justo por Hong Tian y se desempeñó como asesor militar del ejército de voluntarios de Chen Rong, que era temido por la familia real y muchos clanes de las llanuras centrales. Xian Liu es originalmente un demonio hidra bajo el mar. Vestido de blanco y con una máscara plateada, tiene un comportamiento sobresaliente. El cabello blanco es como una nube, cae por su espalda sin ensuciar. Naturalmente drapeado, los rasgos faciales son hermosos y toda la persona también está limpia y ordenada. Es frío, vicioso y despiadado, pero también hay un lado gentil y cariñoso. La otra identidad es el segundo hijo del clan Fan Fen, Fan Fen Pei, que es casual y rebelde. El amor de toda la vida de Xian Liu es Xiao Yao. En aras de la rectitud, no muestra su amor por Xiao Yao y paga en silencio detrás de ella. Al final, se despidió de Xiao Yao y murió en el campo de batalla, cumpliendo su rol como general. Buen uso del veneno, bueno en la guerra acuática, fuerte poder espiritual, conocido como las nueve vidas de Xian Liu en el fondo del mar, va y viene libremente. Las habilidades de tiro con arco son sobresalientes y es el mejor asesino en el gran desierto. Xian Liu no conoció a sus padres biológicos. Después de eclosionar del huevo, fue intimidado en todas partes. Es un niño demonio que es despreciado y pisoteado por los dioses. Cuando era joven, no entendía los corazones siniestros de las personas y fue vendido a la arena de la muerte como esclavo para la diversión de la gente, acumulando una cierta cantidad de experiencia asesina y también desarrollando su carácter despiadado y poco confiable. Después de escapar de la arena de la muerte, se encontró con un gran remolino en el mar y fue rescatado por Hong Tian, quien le transmitió su método para curar su corazón y planeó llevarlo al emperador para que lo curara, pero él no creía en esto por lo que huyó. Para evitar la persecución, se escondió en el extremo norte durante más de 100 años y conoció a Fan Fenpei. Fan Fenpei hizo un trato con Xiang Liu y le prometió darle voluntariamente su poder espiritual. Xiang Liu le prometió cuidar a su madre. Al mismo tiempo, Fan Fenpei le enseñó las habilidades de tiro con arco del clan Fan Fen. Xiang Liu fingió ser Fan Fenpei y regresó a las llanuras centrales para cumplir con su piedad filial. Después de la muerte de su madre, nadie dudó de la identidad del segundo hijo de la familia Fan Fen. En este momento, el reino de Zhen Rong estaba roto y Hong Tian esperaba recuperarlo. Xiang Liu quería devolver la amabilidad, pero fue favorecido con éste, aceptándolo como un hijo justo y se convirtió en el asesor militar del ejército. Conoce a Xiao Yao en la ciudad de Jin Shui. En este momento, Xiao Yao estaba en el exilio disfrazada de hombre y asumió el seudónimo de Min Xiao Liu, que era un médico en el salón de rejuvenecimiento. Cuando Xiao Yao subió a la montaña, conoció a Xiang Liu y éste descubrió que la sangre de Xiao Yao tenía un efecto curativo y a menudo iba a la habitación de ella a altas horas de la noche para chuparle su sangre. Él pronto sospecha que Xiao Yao es una mujer. Después de que ella recupera su identidad como princesa de Jaolin, conoce a Fan Fenpei y él le enseña tiro con arco, convirtiéndose en amigo de Xiao Yao. Más tarde, le confiesa su verdadera identidad. Después de que Xiao Yao fue atacada, Xiang Liu la salva con su sangre y vive solo en el fondo del mar con ella durante 37 años. A su vez, recoge los tesoros raros del mundo y le pide al herrero de espadas que haga un arco divino para Xiao Yao. En la boda de Xiao Yao y Jixuei Fenlón, Fan Fenpei impide el matrimonio. Xiang Liu también pierde la identidad de Fan Fenpei. Más tarde, borra todos los recuerdos sobre él dejados por Xiao Yao en el espejo. Durante la batalla, es atravesado por 10.000 flechas y muere en la isla. Después de la muerte, el cadáver se convierte en sangre negra, que es violentamente venenosa, convirtiendo la isla en una isla desierta sin criaturas vivas. Elige el mejor final para sí mismo. Él dice, en realidad, para un general, el mejor final es morir en el campo de batalla. Xiang Liu es el único que mantuvo a Xiao Yao en las profundidades de su corazón y lo protegió en silencio, y no se lo hizo saber hasta el final. Al comienzo del encuentro en la ciudad Jixuei, Xiao Yao estaba llena de mentiras y la única verdad era, no tengo poder para protegerme, no tengo a nadie en quien confiar ni a dónde ir. Xiang Liu logra un nuevo mundo para Xiao Yao con su propia fuerza. Décadas de tiro con arco, todos los esfuerzos para enseñarle para que Xiao Yao tenga la fuerza para protegerse a sí misma. Después de que San Suan planeara matar a Tu Shang Jin, condujo al tritón para salvarlo y dejó que Xiao Yao usara medicina de sangre para hacer que ella lo odiara, de modo que Xiao Yao tenga un amante, alguien en quien confiar. El cuerpo de Xiao Yao ahora es adecuado para sobrevivir en el mar, así incluso si el mundo colapsa en el futuro, ella también puede vagar por el mar, el cielo es alto y el mar es ancho, de modo que tiene un lugar a donde ir, Xiao Yao tiene que ser perseguida por otros y tiene donde establecerse. En el libro dice, todavía recuerdo la primera vez que nos conocimos fuera de la ciudad Jixuei y la única verdad era, no tengo poder para protegerme, no tengo a nadie en quien confiar y no tengo a dónde ir. Después de décadas de tiro con arco, has podido protegerte a ti misma y, ya no tienes que usar tu cuerpo para proteger a las personas que quieres proteger cuando estás en peligro. Un amante ilusorio, ya tienes a alguien en quien confiar y ya no tienes que estar sola con viudas solitarias como compañeras. El cielo está alto y el mar es ancho, tienes un lugar a donde ir, ya no tienes que ser perseguida por otros. Xiao Liu dijo en silencio en su corazón, Xiao Yao, de ahora en adelante ya no puedo protegerte, tienes que cuidarte bien, te deseo una vida feliz. Xiao Liu tenía un amor profundo, pero al final solo pudo ocultarlo y le dio a Xiao Yao un regalo de bodas de la mano de Jin. Nadie conoce la impotencia en el corazón de Xiao Liu, la bola de cristal que lleva el deseo secreto de Xiao Liu con la muñeca risueña, nunca debería ver la luz del día. El zorro de nueve colas es una figura muy conocida en la mitología china y se asocia comúnmente con la astucia y el poder espiritual. Se dice que los zorros de nueve colas son criaturas mágicas y cambiantes que poseen habilidades sobrenaturales como la capacidad de transformarse en humanos o en otras formas para engañar a los mortales. A menudo se los retrata como seres seductores que pueden influir en los destinos de los humanos. Son conocidos por su astucia, inteligencia y habilidades mágicas. En las leyendas chinas, los zorros de nueve colas a menudo se asocian con la seducción y la manipulación. Se dice que pueden transformarse en hermosas mujeres para seducir a los hombres y absorber su energía vital o para llevar a cabo otras travesuras y engaños. Sin embargo, también hay historias en las que los zorros de nueve colas muestran compasión y emociones humanas y pueden enamorarse sinceramente de los humanos. En algunas versiones de la mitología china, los zorros de nueve colas son seres inmortales que pueden alcanzar la divinidad después de acumular suficiente energía vital a lo largo de los siglos. Se dice que algunos de ellos se convierten en deidades o espíritus protectores que pueden otorgar bendiciones y protección a aquellos que los veneran con respeto y devoción. El zorro de nueve colas es un tema común en la literatura, el arte y la cultura china y ha inspirado numerosas historias, obras de teatro, películas y otras formas de entretenimiento a lo largo de los siglos. Su naturaleza mística y sus habilidades mágicas lo convierten en una figura fascinante en la mitología china. El zorro de nueve colas ha sido una figura recurrente en la mitología a lo largo de las diferentes dinastías y su interpretación y representación han variado en función de los contextos culturales y religiosos de cada periodo. Durante la dinastía Zhou, el zorro de nueve colas era considerado una criatura mítica asociado con la magia y la espiritualidad. Se creía que estos zorros poseían habilidades sobrenaturales y podían transformarse en humanos para interactuar con los mortales. En la literatura y la poesía de la época se les describe como seres seductores y astutos que a menudo engañaban a los humanos. Durante la dinastía Han, el zorro de nueve colas fue asociado con la inmortalidad y la búsqueda de la vida eterna. Se creía que estos zorros eran seres espirituales que podían alcanzar la divinidad después de acumular suficiente energía vital a lo largo de los siglos. En la literatura y en el arte de esta época se les retrataba a menudo como criaturas místicas con poderes mágicos. Durante la dinastía Han, el zorro de nueve colas continuó siendo una figura prominente en la mitología china. En esta época, los zorros de nueve colas fueron ampliamente retratados en la literatura y el arte y se les asociaba con la seducción y la transformación. Se cree que algunas de las historias más famosas sobre los zorros de nueve colas fueron escritas durante la dinastía Han. En el drama Lost You Forever, Tu Shang-Chi es un zorro de nueve colas, competente en música, poesía y caligrafía y una sabiduría incomparable. Tu Shang-Chi es el segundo hijo del clan Tu Shang, una de las cuatro familias principales. La apariencia de él se puede resumir como cejas largas y negras, ojos claros, nariz recta, labios delgados, guapo como el bambú, comportamiento elegante y temperamento puro. El clan Tu Shang es una gran familia que puede competir con la familia real y es descendiente del legendario clan del dios zorro de nueve colas. Jin ha sido el orgulloso hijo de la familia desde que era un niño y debido a la temprana muerte de su padre, la anciana Tu Shang lo ha considerado como el futuro patriarca de la familia Tu Shang desde que era un niño para cultivar y educar. El negocio de Tu Shang está en todo el desierto y la riqueza rivaliza con el país. Su hermano mayor, Tu Shang-Ho, es medio hermano y debido a que es hijo de una concubina, siempre ha sido menospreciado y reprimido por los ancianos del clan. En el cuarto año después de la muerte de la madre de Jin, la anciana Tu Shang hizo arreglos para que Jin se casara con la señorita Fan Fen y Yin y planeó que asumiría el cargo de jefe del clan Tu Shang después del matrimonio. Pero antes de que esto sucediera, Tu Shang-Ho lo encerró en la mazmorra y selló su poder espiritual sufriendo una tortura inhumana y humillación sin fin durante tres años. Él sufrió dolor y fue desnutrido casi por completo. Después de ser abandonado, afortunadamente fue rescatado por el médico Min Xiao-Liu, que estaba de incógnito en la ciudad Jin Shui. Bajo el cuidado tratamiento de Xian Liu, después de aproximadamente un año de recuperación, finalmente renació. Pudo cuidar de su propia vida con normalidad y también pudo ayudar a lidiar con varios asuntos en el hospital de Xiao Liu. Lo más importante es que después de experimentar este gran cambio, Xiao Liu, que es arrogante y despiadado en la superficie, pero bondadoso, inocente y hermoso, lo llena de gratitud. Agradecido por dejarlo vivir, agradecido de que todavía goza de buena salud, él está enamorado de Xiao Liu. No quiere vengarse, solo quiere ser 17 por el resto de su vida. Seis años después, Jin desafortunadamente es reconocido por la sirvienta que lo sirvió desde la infancia, a él le preocupa que su verdadera identidad le traiga una crisis a la familia de Xiao Liu. Jin no tiene más remedio que restaurar su identidad, pero insistió en quedarse en la ciudad de Qin Shui. Más tarde, para ayudar a Xiao Liu a escapar de la convocatoria del emperador, fue encarcelado en la prisión de hueso de dragón con Xiao Liu, y los dos abrieron sus corazones y hablaron en prisión, e hicieron un acuerdo de 15 años para esperar uno por el otro. Luego se reveló la identidad de Xiao Liu. Esto hizo que Jin estuviera más decidido en secreto a trabajar duro para ganar a Xiao Yao a través de la identidad de Tushan Jin. Después de que Jin regresó, no solo enfrentó su propia lucha matrimonial, sino que también tuvo que soportar el destino de la familia Tushan. Originalmente era una persona a la que no le gustaba luchar por el poder y matar, pero fortaleció su posición política debido al amor. Era estratégico, perspicaz y ofreció planes cumpliendo la ambición de su amigo, Ji Shui Fenlong, al frente. Se retiró a un segundo plano y finalmente sentó las bases bajo la planificación secreta de las tres personas. A medida que se desarrollaba la batalla por el poder real, la relación entre Jin y Xiao Yao tenía altibajos, 15 años de promesas sinceras, 37 años de vida y muerte entre los dos, a Jin siendo diseñado y enmarcado por sus parientes cercanos, y luego a Jin y a Xiao Liu hacen un trato para robarle el matrimonio. Jin desaparece, el mundo pensó que él estaba muerto, pero de hecho tomó lo que Xiao Yao había refinado para él cuando estaba en peligro, la píldora de la resurrección. Se durmió durante siete años y se despertó a tiempo para evitar que la reina madre de Xiao Yao se hiciera cargo de la ceremonia y los dos finalmente lograron un final feliz. ¿Por qué el nombre de 17? Después de que Ming Xiao Liu salvó a Jin, él le pidió un nombre, como había 17 hojas en la hierba que Xiao Liu recogió, lo llamó 17. Me ayudaste suavemente a limpiar mis heridas, me lavaste el cabello cuidadosamente, me alimentaste pacientemente con medicamentos y alimentos y me frotaste el cuerpo cuidadosamente, tienes miedo de que me duela, me hablaste, tenías miedo de avergonzarme, me contaste chistes, tenías miedo de que me rinda, pintaste hermosos paisajes por miedo a que me sientas solo, no solo sanaste mi cuerpo, sino que también reviviste mi corazón. Nunca podrás imaginar cuánto desearía ser solo 17, pero tengo que ser Tu Shan Jin. Tu Shan Jin es un personaje que necesita ser probado con cuidado y su encanto se esconde detrás de las palabras, tiene una idea de la tendencia general del mundo y siempre piensa con más cuidado en el análisis de problemas que otros. El amor de Tu Shan Jin por Xiao Yao es la cantidad justa de ternura. Nunca dirá la palabra no frente a ella. Por ejemplo, cuando Jin está jugando, Xiao Yao también quiere jugar. Jin está listo de inmediato para dejarla hacerlo. ¿Qué significa esto? Muestra que Jin realmente le gusta Xiao Yao. Incluso si ella pierde un desastre detrás de él, él todavía deja que Xiao Yao sea quien es. Esto es como dijo él en la mazmorra, primero te daré confianza. Jin es la persona que ha estado parada detrás de Xiao Yao esperándola en silencio.